Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video al parecer Scott Gimple quiere hacer películas hasta de perro para los que no lo saben fue una noticia que se me pasó decir en su día en aquel panel virtual de la Comic Con el mismo Gimple confirmó que tiene en mente sacar más películas por lo que la información es directa no es un rumor como salió hace unas semanas antes es oficial viene desde Gimple por lo que viene de AMC aunque no se confirmó exactamente de qué personajes irían a estas películas pero se ha hablado de Glenn y otras fuentes supuestamente han filtrado de que habrá de Negan y Daryl sobre esto de las películas en particular lo de Rick muchos creen que es una mentira de AMC porque no hemos visto nada y lo dicen aún así cuando recientemente Robert Kierman, Alper y Gimple confirmaron de que esto se está cosiendo y cuando pare lo del virus se vienen con todo por lo que veo estas personas que creen que no habrá nada su argumento es que ha pasado mucho tiempo desde su salida hasta hoy en día el tiempo que ha pasado es una temporada y media va para dos años pero ya analizando en frío todo esto tampoco es que no habrá nada incluso hasta puede explicarse fácilmente a AMC no se le ve prisa en sacar estas películas de Rick y esto tendría una razón, los jefes de AMC quieren llevar a The Walking Dead por 10 años más así que si ese en realidad es su proyecto establecido pues sería razonable que estén midiendo sus tiempos y al tener 10 años como base no tendrían ninguna prisa de sacar lo más pronto la primer película desde que se fue Andrew Lincoln si bien si podría resultar algo raro que Gimple hable de más películas cuando ni siquiera ha salido la de Rick pero si ese es su plan en ese lapso de tiempo de 10 años tampoco lo veo mal que anuncien que tienen pensado hacer más películas aparte de la de Rick pero si quieren saber todo esto de la película de Rick abajo en la caja de comentarios estaré dejando dos videos donde viene la última información información oficial de fuente directa de AMC bueno ahora pasemos a las otras películas que se han hablado la primera que salió es película de Glenn por lo que veo a muchos les resultó algo muy loco pensar esta idea de hacer una película para Glenn la pregunta que más o no es que muestras con una película de Glenn si vimos toda su historia en The Walking Dead hasta que Negan lo reventó y de allí en fuera adiós al coreano analizando un poco más a fondo es que AMC puede hacer cualquier película en este momento con casi cualquier personaje antiguo y contar una muy buena historia y ahora les explico por qué sigamos con esto de Glenn The Walking Dead lo iniciamos un mes antes del apocalipsis después hacemos un salto temporal de dos meses que es el tiempo que Rick estuvo en coma entonces ese mes que fue todo un caos no sabemos nada y aquí es donde AMC se puede colgar contar cómo fue el inicio del brote pero esta vez bien contado no como Fear que sería a través de los ojos de Glenn además él tiene un punto interesante en su historia era repartidor de pizzas andaba todo el tiempo en las calles repartiendo pizzas si AMC le mete un poco de cabeza puede a través del personaje de Glenn mostrarlo todo desde ese día uno hasta que conoció al grupo de Atlanta y es así como pudieran hacer una película del personaje de Glenn si bien podría aplicar para cualquier personaje porque en realidad no sabemos qué fue de su historia del brote hasta que conocieron a Rick pero creo que con Glenn estuviera más que bien por ese factor de que era repartidor de pizzas debió haber estado en las calles cuando todo se fue a la basura por los caminantes un mes antes de la Comic Con y que Gimpol anunciara públicamente que quiere hacer más películas la página We would discover it anunció que AMC estaría planeando una película para Daryl es curioso que tan solo un mes después Gimpol diga esto así que pues tampoco descartemos que al final si llegara a tener razón y AMC estaría planeando una película para el personaje de Daryl Dixon al parecer esta contaría que en algún momento Daryl se entera de que Rick está vivo creo que eso pasará en el siguiente capítulo Daryl iría a buscar tanto él y a Michonne aquí quizá el problema que tengan los de AMC es cómo meten a Daryl a una película y hacen que a la vez aparezca en la serie una solución que yo daría es que lo saquen a finales de una temporada la 11 por poner un simple ejemplo y es que entre ese mismo final de la temporada 11 y el inicio de la temporada 12 existe un salto temporal con Daryl regresando prácticamente como si no se haya ido porque está claro que si a Norman Reedus lo sacan para hacer una película los números en audiencia tendrán un bajón importante en The Walking Dead si hacen esto que les digo seguramente funcionaría que yo creo para Norman Reedus no habría ningún problema hacer un contenido extra aparte de The Walking Dead como lo es su propia película otro personaje del que se habló es Negan que también se rumorea tendría su película bueno sobre Negan no habría que pensar tanto qué historia contar de él lo más indicado es adaptar la parte de Heal es Negan creo que una película es suficiente para desarrollar toda esa historia que escribió Kirman desde antes del apocalipsis hasta el momento en que formó al grupo de salvadores aunque también habrá que ver porque otra cosa que se ha hablado es que esto de Heal es Negan puede ser mostrado próximamente en los seis capítulos extras que fueron anunciados en la Comic Con tendrá la temporada 10 pero bueno gente aquí les doy unas opciones de qué podrían mostrar en estas películas de estos tres personajes que aunque Gimpol ya dijo que quiere hacerlas del único que se habló es de Glenn al que se refirió en la Comic Con a no ser que más adelante lo deciden hacer con otros personajes aunque déjenme en los comentarios si coinciden con lo que hablamos aquí o si tienen otras ideas para contar historias en estas películas de Glenn Dar y lo Negan un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente ¡Gracias!